Iker Casillas y Sara Carbonero han celebrado sus siete años de amor. Y es que aunque los rumores sobre su posible romance comenzarán durante la celebración de la Copa Confederaciones en Sudáfrica en junio de 2009, lo cierto es que oficialmente su amor no arrancó hasta febrero de 2010. El portero y la presentadora han brindado por su relación justo antes de celebrar San Valentín. Casillas ha querido compartir este momento con todos sus seguidores colgando una foto de una tarta de cumpleaniversario con una vela en forma de siete. Una vela que seguro han soplado pidiendo que su vida siga siendo igual de feliz muchos más años. Ambos disfrutaron de una velada que terminó con este dulce postre en la que seguro recordaron cómo fueron los inicios de su relación. El famoso beso en directo a la presentadora tras ganar el Mundial de Sudáfrica en 2010, el momento en el que supieron que se iban a convertir en padres o el día que se juraron amor eterno con su sí quiero secreto en marzo de 2016.